Liliana fue víctima de abuso sexual e intento de feminicidio en Nuevo León. Aunado a ello, ha tenido que luchar contra las autoridades estatales y médicas para recibir atención. Esta es su historia. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos. La violencia química, como la hemos definido desde la Fundación Carmen Sánchez, es una de las violencias más extremas que existen en México, tan solo por debajo del feminicidio. El 26 de marzo de 2022, Liliana fue víctima de abuso sexual e intento de feminicidio en Nuevo León. Fue quemada con gasolina. Las autoridades estatales se comprometieron a costear los gastos de su tratamiento, pero el pasado fin de semana, la Comisión Estatal de Víctimas dio un revés. El domingo yo ya venía en camino desde Tamaulipas a Monterrey. El doctor José Alfredo Neira ya me estaba esperando en quirófano y de repente marcan del Centro de Atención a Víctimas diciendo que la líder del Centro de Atención a Víctimas había dicho que ya no iban a correr con los gastos. Les dijeron hasta ese momento que ya no iban a poder costear los tratamientos médicos de Liliana en un hospital privado porque ya habían superado supuestamente el tope de los recursos asignados. Sin el apoyo de la CEAP para ser operada en un hospital privado, Liliana fue trasladada el 23 de abril al Hospital Universitario de Nuevo León, en donde tardaron más de 36 horas en atenderla, pese a que presentaba infecciones en las heridas. Durea de cuenta toda la noche sin que se me limpiara la herida. Desde el domingo que llegué, toda la noche y desde el lunes todo el día hasta el martes en la mañana me limpiaron la herida. Me pusieron unas esponjas que son estas, tienen una manguera que es para sacar todo el líquido infectado porque sí me dio una infección muy fuerte. Yo creo que se hubiera controlado si desde el domingo que ingresé al hospital me hubieran ingresado a quirófano. Actualmente Liliana continúa internada en espera de que se reduzca la infección y aunque asegura que la atención por parte del personal de salud ya ha mejorado, tanto ella como las activistas que la apoyan piden a la entidad garantizar los recursos para que pueda continuar con su tratamiento. Probablemente este tipo de procedimientos la vayan a acompañar el resto de su vida y necesitamos que se garantice la vida, la seguridad, la inteligencia física y psíquica de Liliana, de sus cuatro hijos y de las personas que están a su cuidado ahora. Liliana ya ha sido sometida a nueve intervenciones quirúrgicas, sin embargo asegura que aún queda mucho por hacer para sanar tanto física como mentalmente. Tengo que soportar, aguantar muchas cosas porque no creas que nada más el lado físico, es el lado mental que tengo que pasar, tengo que tomar mis terapias psicológicas para poder salir adelante, ya que es muy importante tener paz mental y estar bien mentalmente. Para Milenio Noticias, Azucena Arangel.